Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Riotaro61 y hoy estoy muy 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 feliz y muy contento de que ya ha salido este juego. Realmente todos estos retrasos que ha sufrido, tanta expectación que ha tenido, tanto en las E3 como en contenidos por foros y demás. La verdad es que tenía muchas ganas de que saliera hoy, hoy es día 27 de mayo. Y bueno, después de haber hecho este unboxing de mierda, pues tenía muchas ganas de empezar a jugar este juego. Así que sin más dilación, no sé qué más deciros porque quiero jugarlo. O sea que vamos a empezar si queréis. Ya está todo descargado, todas las actualizaciones, todo, nos ha costado un montón este juego. La verdad es que carga muy 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 lento y bueno, como he dicho, ya tengo los DLCs que nos venían extras instalados para poder jugarlos y a ver qué tal. Bueno, vamos a ver las opciones primero. Información de audio. No, nos quedamos en español. Y Dios me ha hablado. Subtítulos, sí, vamos a dejar los subtítulos, vamos a bajar un poquito la música al 80% y lo mismo con las canciones y efectos y voces a tope. Bueno, la música. Vamos a dejarla al 90% y vamos a ver calibración en línea, pase jugar en línea, dinámica de juego. ¿Qué es esto? Modifica la función normal, fácil, en normal. ¿Para qué vamos a hacerlo más complicado? Y nueva partida. Vamos a ver qué tal está este Watch Dogs. A ver si es tan bueno como lo ponían o tal. Ya he ido a unos análisis y la verdad es que le han suelto un 8 y pico, un 8. Ya veremos, yo no soy muy de comprar juegos nada más salir, no me gusta gastarme ese dineral que valen los juegos nada más sale. Normalmente siempre como mucho pago unos 30-35 euros. Y por este he pagado 65. A ver qué tal está, si ha valido la pena comprarlo de entrada. Como os he dicho, es muy lento cargando. Pero bastante lento. Sigue cargando, sigue cargando. Bueno, pues aquí estamos. Busco objetos que se puedan hackear, úsalos para matar enemigos que se encuentran a las proximidades o para detonar otros explosivos cercanos. Muy bien. Gráficamente tampoco es una pasada, ¿eh? Ya está muy bien, pero... Bueno, son cámaras, por eso se ve un poco pixelado. Pero bueno, esto podría... En PlayStation 3 supongo que se verá un poquito peor. Pero bueno... Lo importante no son los gráficos. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. Como podemos ver, todo está conectado. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? Cien mil en treinta segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vacíamos cuentas bancarias como si nada. ¿Te oyes a ti mismo? La verdad es que da un poquito de miedo, ¿eh? ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un bizafro. Mejor no. Ciñete al plan, Daigne. Vacía las cuentas y luego salgo. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. Analiza del sistema. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. Lo hemos terminado. Ayúdame. Cuando estás detrás del ordenador no pasa nada, pero el que pringa es este tío. ¿Qué? Maurice. ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Hayden Pears. Acaba con él. Ve a por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. A por la familia. ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¡Hombre! Y encima van a por nosotros, sicarios 11 meses después Bueno, la verdad es que el diseño es fantástico, ¿eh? Muy futurista, muy bonito, me gusta Y con una buena banda sonora, que eso es lo que interesa Lo que le da vidilla al juego ¿Quién dio la orden? Vamos, tío Yo te lo he dicho No lo sé No lo sabes ¿A por la familia? ¿Es un problema? No Les daré un buen susto No volverás a oír hablar de ellos ¡Hostia! ¡Me asustaste! ¡Era un pueblo, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre Lina Lina Pierce ¡No sabía que hubiera niños! ¡Eso no tenía que pasar! ¡Hombre! ¡No lo pienses detenidamente! ¡Piensa! ¡Mira, tío! Aunque supiera un nombre, no te lo diría He oído Hablar de esos tipos, nunca has visto nada parecido Yo que tú lo dejaba, tío Hay cosas que no se pueden dejar ¡Por favor! ¡Por favor! Bien, tío, la orden Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! ¡Dame un nombre! ¡Yo lo sé! ¡No lo sé! ¡Mátame, mátame! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Oh! Yo he ido muy rápido ahí a disparar, eh Hostia, con un bate de béisbol y todo Al círculo, para hacer una copatización Venía esto de a pegarme con un bate Si tengo yo una super porra de esas que duelen un montón No las he probado, pero a ver si que he tenido una en las manos Y tiene pinta de que eso tiene que doler mucho Hola, mundo Has ganado un trofeo Mantén pulsado para hackear Hombre, es que has matado a mi sobrina Vale, tenemos que ir para... Vale, por aquí... Vamos a investigar un poquito, a ver qué hay aquí Componente químico Hombre, tienes que ir cogiendo cositas ¿Esto qué es? Hackear Componente de creación de hackeos No sé muy bien qué he hecho Vale, aquí hay algo que puedo coger, por lo que he visto Que brilla Abrir Dinerito No puedo correr Hombre, puedo hackear hasta las botellas... hasta las máquinas Y da hasta Coca-Cola y todo Bueno, Coca-Cola o Energy Drink ¿No puedo cogerlos? Lo que pasa es que no me deja ni correr Quita tú de en medio, pringao Vale, sí, con el gatillo corro Pero estábamos viendo un poquito qué es lo que tenemos Vale, por lo que veo tengo la batería ahí del móvil Que es lo que yo estaba preguntando Medicamentos A ver... Aplicación multimedia, no disponible Smartphone Progreso Arbol de habilidades Estadística Guía Muy bien Y aquí... Ay, mierda Esto no quería hacer Reanudar Reiniciar misión Yo lo que quiero saber es un poco cómo usar objetos Alcanzar ¡Eh, morís! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí ¡Ah! 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 Te dejo solo un par de minutos Dame las balas Las he tirado ¿Qué? Me dijiste que si no lo matarías Te dije que las guardaras, Jordi Uy, se llama Jordi ¿Un chino que se llama Jordi? No me lo creo Vamos a ver Deja de admirar tu obra Oye, eso es muy bonito Pero me decepcionas, Pierce Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí Los cabos sueltos van mal Saquémoslo de aquí No, es tarde Final de la octava Chicago va ganando Casi ha terminado Ya... No tenemos tiempo Buen tiro Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien Dime a quién has llamado Buena pregunta Vale, tenemos un puñado de cadáveres ¿No? Tenemos encima a 40.000 personas Hay que distraernos He llamado a la poli Venga ya No, sí, es verdad Así que llega la poli Y luego los colegas de Maurice Y... ¡Pam, pam, 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 pam! Jordi Dime que es una broma No, no, no Se llama Jordi, de verdad El chino se llama Jordi Es un chino catalán Que muchos Genial Polis puntuales Yo me ocupo de ellos Coge a Maurice y sácalo de aquí ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó Aún no he acabado con él El chino Jordi Tienes una cara de Jordi que te ganas Si hay alguien aquí dentro Identifíquese Para cubrirse Pero no tengo balas Vale, supongo que Tendré que ¿Ski? Y otro cadáver Otro Vice-Rois Pues delito sin víctima ¿Por qué elegir el partido Más importante de la temporada Para hacer esta mierda? No sé qué tengo que hacer Brigada Tenemos dos cuerpos En el sótano del May Stadium Pandilleros Recibido Enviamos forenses Mantengan posición Estamos mirando Todas las plantas del estadio Vale No me parece normal Incapacitar Ahí estamos ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Joder! 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 Yo es que soy muy malo Para los sigilos Vamos a intentar hacerlo mejor Muy mal Empezamos fatal el juego Si hay alguien aquí dentro Identifíquese Han dicho que son pandilleros Peinad la sala Con cuidado Estos no juegan limpio Ojalá se limitaran a jugar En su propio jardín Hay otro cadáver Otro Vice-Rois Pues delito sin víctima ¿Por qué elegir el partido Más importante de la temporada Para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarlo de todos? ¡Uf! Recibido Enviamos forenses Mantengan posición Estamos mirando Todas las plantas del estadio Fumador empedernido ¿Dónde está el otro? Estás aquí Para incapacitar es el círculo Ahí estamos Y me dan dinerito ¿He visto a alguien? ¿Puede ser? Vale Químicos Que no sé para qué coño Quiero los químicos Pero bueno Vale Tendríamos que ir Interactuando Con toda esta mierda Con todo lo que tenemos Por ahí Porque si no A ver Creo que tenemos que venir Por aquí No De narices Tengo que ir Vale Creo que no nos tenía Ni que matar Tenía que subir por aquí Vale Círculo para escalar Y vamos allá Analizador Verón en línea de furia Vale ¿Y cómo lo hago? Vale Hackeamos la cámara Oh Nos metemos en el circuito Vale Teníamos que ir por aquí Y creo que podremos Hackear aquí cosas Sigue la línea De flujo Vale Hay más policías ¿Has visto algo? Nada Está tranquilo Tenemos a uno De los Viceroy En la sala VIP Vamos a echarle un vistazo Vale Yo voy No corras Te necesitamos abajo No queremos Ninguna sorpresa Vale Pues vale ¿Qué mierda Esto tengo que hacer aquí? Vale Vale Ya está abierta Vale Esto lo está haciendo solo No se va a mover Si no le damos un motivo Componentes electrónicos Usa cebo para distraer al policía Mantén pulsado L1 Para seleccionar armas Cebo Crear Vale Ahora el Vale Lanzar Y suéltalo Vale Ya estamos Te voy a Adiñar Por detrás Así vamos Putu plum Putu plum Y tenemos munición De pistola Necesitamos Vale Los químicos Y demás Son para hacer cebos Vale Y aquí tenemos La pistola Vale Vamos a ir investigando Un poquito más A ver si encontramos Algunas cositas más Componentes químicos Pero que cabrón El Jordi ¿No? O sea Ya empezando Ya Ya joder ¿No? O sea Nos llama la policía Y nos complica la vida Hostia Usa un analizador Para detectar ¿Y cómo se ha analizado? Allí no ha hecho nada malo Detrás ahora mismo Eres Viceroy ¿Verdad? Eso no es legal ¿No? No te hagas el listo ¿Cómo podéis pagar Entradas BIM? Seguro que gana más dinero Que tú ¿Sí? ¿Donkey? ¡Didi, cálmate, venga! ¡No les des nada Que puedan usar! Si buscamos a unos capullos Como vosotros En el sistema Encontraremos mucho ¿Cómo se hace esto? Identificaos Los dos No voy a enseñar nada Pero ¿Qué Hostia ¿Estáis grabando esto? No sé ¿Qué coño tengo que hacer? No necesito identificación Te diría que sonrieras Pero queda mejor Si no lo haces Eh, tío No te he dado permiso Para hacerme una foto Ahí está Jerome Richards Hay una orden Por tráfico de drogas Y no me pillan, ¿eh? Eso sí que lo podemos usar Esto es muy fuerte Tenemos derechos Estate calladito A eso tienes derecho Que te den ¿No puedo hackear nada? No puedo hackear nada Simplemente tengo que salir Pues tenía que irme ¿Esto lo puedo hackear? ¿Para que me dé pastita? Pues parece ser Hostia policía Está a punto de acordonar Todo este lugar No voy a poder salir Como no cree una buena distracción Quiero cortar la luz Para escabullirme ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías Que saliera el justiciero En las noticias Todo está conectado Al CTOS Con un cortafuegos fuerte Ahora necesito Salir del estadio ¿Dónde está el punto De acceso más cercano? En la siguiente sala Pero tendrás que encontrar A alguien con autorización El guardia debe de tener acceso Con tantos polis Tiene que haber alguno Vale, no estamos Más que ir metiendo las cámaras Encuentro a hackear Guardia con hostia Y hackear Si hay un incidente aislado En el sótano Cerramos el sótano No tengo ningún problema Hackear la red Hackear la red No puedo hacer eso Pues hay que llamar A alguien que pueda tomar la decisión Vale, un momento Ponme con Barry Vale, vale, vale Vale, vale Es una emergencia ¿Es muy grave lo de ahí abajo? No lo sabemos Pero es la escena de un crimen ¿Y cómo hackeo el sistema? Dios, ¿por qué tiene que pasar esto En mi turno? Vale, hackear Ahí estamos L1 para el de armas L1 para el de armas Apagón Oh, qué guapo Por favor ¿Y ahora qué mierda tengo que hacer? ¿Qué mierda tengo que hacer ahora? Aquí PH2 La cosa empieza a pintar mal Desde aquí arriba El apagón ha destruido Un par de gáparas de arco Podría haber heridos Se está metiendo gente En el campo PH2 Nos coordinamos con operaciones Del CDOS Para restaurar el sistema Paciencia Tengo que venir por aquí No voy a matar a nadie más Oh, y puedo hacer parkour y todo Puedo hacer hasta parkour y todo Como... Como Altair Bueno, como los Assassin's Creed en general Bueno ¿Qué hijo de puta? Jordi Chin Jordi Chin Jordi Chin Se llama el tío Un chino catalán O valenciano O de las islas De Mallorca o Menorca Vamos Hombre Piloto aficionado ¿Qué puedo hackear aquí? ¿No puedo hackear nada? No Gracias a Dios Que no estoy ahora en el estadio Será un pánico total Sin vergüenza No puede esconder El sospechoso No puede andar lejos Hagámosle salir Ya he salido Vale Sal de la búsqueda Sal de la zona de búsqueda Pues por aquí Que no viene nadie ¿Puedo venirme por aquí? Sí Vale, aquí tengo un coche Subirse Acelerar R2 L2 frenar Marcha atrás L2 Frena de mano con el círculo Y X mirar atrás Y cambiar de cámara No No me gustan tan cerca Así Y empezamos con lo de los coches Hombre Y me pongo los semáforos En mi Joder 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 Si es que soy malísimo No me gusta mucho El sistema de conducción Aparte que yo soy muy malo Conduciendo Como ya Muchos saben ¿Y cómo te sales de aquí? Hostia Hostia Hasta acá Estoy sin batería Vale Joder Que malo estoy conduciendo No sé por qué coño Me estoy metiendo por aquí Lo estoy haciendo súper difícil todo Vale En cualquier momento Puedes pulsar el panel táctil Para abrir el mapa del mundo Pulsar X Para colocar un marcador GPS Menos mal Vamos a colocar un mapador Objetivo ¿Cómo que no es disponible? Hostia Vale Vale ¿El objetivo es ese? ¿En qué mierda estoy? Vale Tengo que darle el triángulo ¿Y cómo subo yo por aquí? Hay algunas escaleras O por aquí Sí Oh, ten cuidado Ahora está para abajo Vale Vale Estamos por aquí Tío ¿Dónde mierda estamos? Por aquí Aquí estamos 11 metros 9, 8, 7 Aquí estamos Muy bien Vale 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 Hablar de esos tipos Nunca has visto nada parecido Yo que tú lo dejaba tío ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir ¿no? No comelo otra vez Le he invitado Jackson Hace mucho tiempo Seguro que llamaste a su número Cariño Tu tío no es como todo el mundo No quiere decir que no nos quiera La que tienes montada ahí, coleguita La que tienes montada ¡Pum! Se me cierra el pico Cierra el pico, que molestas a los vecinos Pues ya estoy en mi escondite Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía Como los dos salimos ganando Compartiremos lo que tenemos Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS Aún estoy trabajando en algo mayor Dame tiempo Pues nada Árbol de habilidades ¿Qué nos han dado por aquí? Mantén cuadrado para abrir o cerrar verjas y puertas de garaje ¿Solamente puedo hacer esto? Pues parece que solamente me van a dar esto Seguro que... No, no... Bueno, no tengo más remedio parece Puntos de habilidad disponibles 5 Vale Mantén Sobrecargar servicios Del edificio Y crear explosiones Para arrancar o detener los trenes Y escapar de tus enemigos Añade una ranua de batería adicional Esto me interesaría bastante Porque parece ser que gasta bastante batería Aumenta la cantidad de dinero obtenido Al hackear cuentas bancarias En cajeros automáticos Coste de los puntos 3 Ah, pues voy a coger este de aquí Para que me deis pasta Y este de aquí Y este de aquí que me da uno Y me queda uno disponible Esto que hace Levantar o bajar puentes Yo creo que... Este, 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 este Mantén o levantar los borlados Este me gusta bastante Pues ya está Ah, y puedo hacer de combate también Hackear objetos creados Hostia Me cago en la leche Eso me pasa por hacerlo todo súper rápido Bueno, pues no pasa nada Hostia, todas las habilidades que tengo Hackear Combate Conducción Fuah Pues nada Llevamos un 0,3% Estadísticas Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí ahora ¿Qué os está pareciendo el Watch Dogs? No sé qué deciros por ahora Me gusta Me gusta la ambientación que tiene Me gusta cómo está hecho Me gusta la música Sobre todo Hay ciertas partes del control Que se las cambiaría La conducción No me acaba de gustar de todo Tampoco es que sea un buen conductor Pero Pero joder No sé Hay juegos en los que se conduce bastante mejor Y este ya podría haberlo polido un poco Después del retraso que han tenido Seguiremos jugando A ver que conseguimos hacerlo Pero vamos a dejar este episodio por ahora por aquí Si os ha gustado Le podéis dar al like Le podéis compartir en vuestras redes sociales Me podéis seguir por Twitter y por Facebook En los enlaces que os dejo justamente Abajo en los detalles del vídeo Y que os puedo decir Que si todavía no estáis suscritos Que os suscribáis al canal Para estar atentos de De todo mi aportación al canal De acuerdo Nos let's play Reseñas Etc Etc De acuerdo Así que muchísimas gracias por todo Y adiós